No, porque me ha dejado de hablar Mariana Pero siento que mejor, porque si realmente lo único que quería de mí era eso, no se lo voy a ofrecer ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Cristina, un poco molesta con Robby Porque como sabemos ya han estado muy distantes estos últimos días Y es que literal Robby si le está lanzando la ley del hielo completamente a Cristina De que ya no le habla, ya ni le dirige la palabra, ni la voltea a ver Y Cristina ya lo notó Entonces ella comenta que únicamente la quería para llamar la atención O para tener algo más, obviamente sin un romance, sin una relación Por ahí comentan las demás chicas que aguantó muy poco Y dice esta Cristina que sí Y es que también salió mucho el tema de que Robby se sentía como escondido Por así llamarlo Ya que comenta Robby que cuando estaban solos Mariana y él eran muy cariñosos A tal grado de que entre los dos se acariciaban las manos, se abrazaban Se montaba literal en sus piernas Cristina Y ahora ya no, simplemente lo dejaron de hacer Ya están muy distantes Y comenta Robby que a solas sí digamos que había más conexión, más confianza Y ya cuando había mucho más personas o estaban en algún lugar más público La sala, el jardín o así Que no, que Cristina como que se apartaba Como si le diera pena Entonces Robby obviamente eso le molestó Y por eso es que ya le dejó de hablar Entonces Cristina ahora está con que definitivamente Robby no la quería conocer Porque si la quisiera conocer seguirían platicando, charlando como amigos y punto Pero entonces Robby únicamente la quería para un romancillo, para hacer show o algo por el estilo Por eso es que comenta Cristina que simplemente ya no le va a hablar Que si Robby ya no le habla, ella tampoco Ya veremos si no se reconcilian en estos días Pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video